En referencia a la primera pregunta, ustedes saben que Casanare tiene un significado muy especial tanto para Boyacá como para Arauca. La estrategia que se está llevando a cabo por parte de las fuerzas militares a través del plan estratégico de campaña Ayacucho consiste en primero en garantizar la seguridad de la población civil, ese es el principal objetivo estratégico. El segundo es el de llevar acciones contra la amenaza persistente, esa amenaza persistente, pues se presenta en el territorio a través de las diferentes acciones delictivas. Si bien es cierto que este territorio está enmarcado dentro de un cese al fuego bilateral, la orden es llevar a cabo operaciones contra hechos punibles, contra actos hostiles por parte e integrantes de los diferentes grupos armados organizados que delinquen en el territorio, particularmente en la jurisdicción de estos tres departamentos. Se han dado unos excelentes resultados, no solamente contra integrantes de estas estructuras, sino también contra las economías ilegales, producto del narcotráfico especialmente y de la extorsión. Vamos a continuar con nuestra presencia militar que pase a ser una presencia efectiva en el territorio, que permita dar mayores garantías de seguridad y de estabilidad. Tenemos una situación especial en el triángulo de Tame, Arauquita, Puerto Rondón. Y quiero decirle a los integrantes de estos grupos armados que han venido condicionando, estableciendo horarios o restricción para la movilidad de nuestros ciudadanos, que no lo vamos a permitir. Y es a través de acciones militares. Elementando lo informado por el señor ministro de la Defensa Nacional, este terrorista Antonio Medina, cabecilla de la estructura 28 del Estado Mayor Central de la FARC, tiene orden de captura vigente. Por consiguiente y en consecuencia se van a seguir llevando a cabo operaciones militares que permitan la captura de este terrorista. Es la orden que se ha dado, es la disposición que tenemos y así se va a hacer. Gracias. Gracias. Gracias.